El pasado 2 de julio, el alcalde Cruz Pérez Cuellar y el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Humar Muñoz, entregaron un reconocimiento de los habitantes de Riberas del Bravo a cinco policías municipales, cuatro hombres y una mujer, por cumplir con los objetivos de seguridad. Este reconocimiento es muy apreciado por los agentes, pues es producto de su trabajo y cercanía con la gente de la colonia y fueron los mismos vecinos quienes lo solicitaron para ellos. La comandante Maribel Madrid es la jefa en el Distrito Riberas, creado hace apenas un año. El pasado 23 de agosto del 2021 inició operaciones. Con 13 años en la corporación, la suboficial ha pertenecido a grupos de operaciones especiales y fue supervisora de Distrito Universidad y comandó Distrito Poniente. Hemos trabajado para la gente de aquí de Riberas. En sí, la mayoría de aquí de los policías somos de Juárez. A lo mejor no vivimos en Riberas, pero es parte de Juárez. Mis hijos, los hijos de los compañeros viven en Juárez y me gustaría que toda la ciudad tenga tranquilidad y tenga, no sé, que anden a gusto en la calle. La subjefa comenta que la clave del trabajo con el que se ha avanzado en Riberas es la cercanía con la gente, pues antes que dedicarse a perseguir el delito, lo que buscan es evitar que sucedan, incluso emparejando las labores de gestión con las de vigilancia. Nosotros estaremos a gusto hasta que la gente salga de sus casas libremente, sin ningún temor. Hasta ese momento yo digo que nosotros vamos a estar en paz. Javier Campa es comandante de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y habla de las acciones que van desde trabajar en los planteles educativos hasta ser un policía de proximidad con los vecinos. Él se encarga de conocer sus necesidades y luego convertirlas en acciones como las cruzadas comunitarias que realiza la actual administración municipal. Yo creo que es algo que me impacta porque uno lo ve y lo sufre en carne propia. Y cuando me encomiendan este proyecto en Riberas de Bravo, pues con todo gusto lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de nuestro trabajo también como servidor público. Por la cercanía, los vecinos conocen sus necesidades. De ellas surgen las charlas para una vida mejor. Con estos proyectos que nosotros traemos de prevención social, con las pláticas preventivas, los recorridos de vigilancia. Las pláticas es para todos, desde jóvenes, niños, adolescentes, adultos. Más que nada estas pláticas son preventivas. Es una herramienta que les llevamos en los planteles educativos. Hablamos de bullying, de drogadicción. Es algo que nosotros tenemos que llevar día con día a esos planteles educativos. Arturo Salas Castro es subjefe de prevención social y Rodolfo Castillo Orozco, policía tercero de la secretaría. Salen a patrullar, aunque esa labor la cambiaron hace tiempo por la cercanía con la gente. Poco a poco, pues vamos adquiriendo esa confianza. Se acercan para escuchar lo que va a decir el policía, que son pláticas preventivas, ¿no? De concientización ciudadana y ver qué problemas pueden tener ellos en su entorno, en su calle, en su colonia y darle solución a los problemas. Pues es una satisfacción muy grande, por el simple hecho de que estamos haciendo lo que nos gusta. Nosotros venimos a hacer lo que nos gusta, lo hacemos de corazón y lo hacemos con muchas ganas. Cuando tú vienes a hacer las cosas de corazón, todo te sale bien. Prevención social es la policía amable, cercana, que también detecta y combate delitos, pero escuchando y atendiendo ciudadanos. Estamos luchando, estamos trabajando para que tengamos un Ciudad Juárez más tranquilo, sin violencia. Yo sé, nos falta mucho, pero ya tenemos un camino recorrido. Aquí en Riberas ya se sienten con más confianza con la policía, con más confianza de ir a los parques y eso era bien raro que se miraran.